Por tu porte de venado y tu belleza de paisán Con tu cuera adelantado y soñaba en su cantar Para cantar a mi tierra que es tierra de trovadores Hay que llevar en el alma el perfume de sus flores Hay que estar compenetrado de su historia y su linaje Y llevarlo a sus coches del menor de su paisaje Por tu porte de venado y tu belleza de paisán Con tu cuera adelantado y soñaba en su cantar Por tu porte de venado y tu belleza de paisán Con tu cuera adelantado y soñaba en su cantar Con tu cuera adelantado y soñaba en su cantar Para cantar a mi tierra, tierra de mujeres callas Hay que ver risco la noche, el brillo de sus estrellas Y después enamorado por un beso que no pega Probablemente a los novios de una linda yuca teca Por tu porte de venado y tu belleza de paisán Con tu cuera adelantado y soñaba en su cantar Por tu porte de venado y tu belleza de paisán Con tu cuera adelantado y soñaba en su cantar ¡Ahhh! ¡Muchas gracias!